En este vídeo estuve haciendo de guía arriba del azurrón. Varios amigos y amigas estaban probando distintas bicicletas eléctricas gracias a un pequeño evento que estaba haciendo mi amigo Oscar junto con los amigos de Trail. Después de compartir varias bajadas y experiencias, responderemos algunas preguntas como ¿Cuáles son las diferencias entre el azurrón y las e-bikes? ¿Pueden convivir estos dos tipos de naves en el cerro? Y por último, les daré mi honesta opinión sobre a qué tipo de personas les recomendaría una e-bike y a qué tipo de personas les recomendaría una azurrón. En la primera vuelta fui yo en la motito, el Oscar que andaba probando una bicicleta Norco y Carlos con el Milton que estaban probando bicicletas Fantic. Esta bajada le dimos a nuestros amigos algunos consejos de técnica para animarlos a bajar los segmentos más difíciles. ¡Qué rico cómo vuela, güey! Siempre los pies paralelos al piso, los dos. Eso, ahí paraíto, más despacito eso. ¡Oh, súper bien! No, tranquilo. La idea es que vayan así, mira. Tienes que bajar el asiento, eso sí. Vas sentado casi. Sí, ahí. Ahí y de pie con los pies paralelos. Esto no es complicado y el agarre está súper bueno. Así que los dos frenos parejos y que no agarre velocidad. Dale. Súper bien, ¿cachai? Está bueno. Perfecto. Recuerda que tienes que volar. Eso. Pasamos muy bien la primera parte inclinada del circuito, pero venía otra un poquito más complicada adelante. Si no tienes experiencia en una parte parada, tienes que buscar la parte más amplia para poder doblar. Entonces aquí nos tenemos que ir por fuera y a la mínima velocidad que podáis llevar, ¿cachai? Para que no te vayas a descontrolar, pero mira. Por acá, despacito, despacito, buscando la línea y me cierra. Esto es para abajo. Es que acá han sido anclos los dos frenos aquí. ¿Freno? Ahora ya no está re faloso. Sí, buen hombre, pero... ¿Y al Papa? ¿Y al Papa tiene eso ahí? ¿Cuál fue el veredicto? No, el pan. Es que cuando le cambié. Es que este y quedó más altita. Ahora no la tiro y es de acá abajo, que quedó... La tiro aquí mismo, la levanto. La segunda vuelta fue con el bicho en una Fantic y la Kami con el Seba en bicicleta en Norco. Sal de ahí. ¡Putero! Oye, ¿para abajo entonces con el modo suave? ¿O cualquiera? Cualquiera. La Kami y el bicho nunca habían probado e-bikes. Bicho se acomodó al toque a la bicicleta que le tocó y le sacó el rollo súper rápido. La Kami por otro lado normalmente anda con pedales de fijación. Y en este caso, para probar la bicicleta, le tocó bajar con plataformas. Oye, no me gustan estas zapatillas. No, no deben tener nada de agarre. Oh, yo no quiero. Yo quiero volver a mis zapatillas con calo. ¿No te acomodas para nada? No, ya, voy súper incómoda con los zapatillas. Acá nos vamos por la calle para abajo. No, la bici la cagó, weón. Hice unas líneas que no había hecho nunca, weón. Yo quiero mis zapatillas. ¿Había ahí andado alguna vez en eléctrica? No. ¿No? Es una moto bajo. Es una moto bajo, la cagó. Cambia mucho el grip con el peso extra. La tercera vuelta fue con la Connie, la Lore y el Nico que andaban en bicicleta en Norco. Gómez y Ricci que andaban en bicicleta Fantic y Oscarito que andaba en una Surrón. Ponle un cambio un poquito más pesado. Otro más pesado. ¿Esos frenos venían así? ¿Parecen hop? ¿Parecen, sí, como magura o algo así? Sí, no lo puedo decir. Son Surrón. Esta viene lista, ¿no? ¿Quién hiciste tú? ¿Cambiaste el manubrio y la catalina, o no? Ni la catalina. Manubrio y para saltar el palito de ahí. Tracción animal. ¿Cómo se comporta esa, Ricci? No, pues en el lado. ¿Qué filete? Divertear la eléctrica, güey. Oye, y para bajar modo pista, ¿cierto? No, el que tú queráis. ¡German! ¿Qué pasó, Oscarito? Me tiró la cuestión, me tiró para el lado. ¿Qué? ¿Se te bota? Uh, cuidado. ¿Viste al que voló? Sí. Partí siguiendo primero a la Lore como un ninja. Ella ya había andado en bicicletas eléctricas antes. No, no, no! ¡Claro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con el asiento arriba yo no me tiro así ni cagando. ¡Dale Riggi! ¡Oh, todo bien la cabeza! ¡Qué culegrita hermosa! Haciendo feliz persona. ¡Oh, impresionante! ¡Impresionante! Buena línea. ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Buena, buena! ¡Demasiado bien! Son divertidos. ¡Van como plantadas estas bicis! ¡Todo el rato! Se me corre la cola todo el rato porque está duro. Está duro y seco. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ouch! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡¿Supós! ¿Aguanta la vuelta? Cuarta vuelta y esta vez me tocaba a mí subirme a una bicicleta eléctrica Me prestaron una Fantic, así es que veremos de qué es capaz Qué filtro Hola 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 Casi ¿Estás cansada de querer una bicicleta eléctrica? Sí ¿Cacha cómo son estas? El tapabarro ¿Cuál? Este Ahí está la marca Le voy a mandar para abajo No No se siente pesada ni lenta Este es el tapabarro ¿Qué es el tapabarro? ¿Qué es el tapabarro? ¿Qué es el tapabarro? ¿Qué es el tapabarro? No se siente peor Que suave igual. Oh como agarra vuelo de repente. Me acomodo rápido la bicicleta. Los neumáticos siempre están un poquito desinflados quizás. No. 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 Rala. No. Rica la bicicleta. Me gustó una bajada pero me gustó. No tengo idea que velocidad voy pero es el cambio más duro y siento que voy rápido. Llegaste justo de batería. No sé pero me asistió... Es rápida weón. Sí. Es súper rápida. Puede haber estado medio desinfla atrás. Adelante. También. Entrada las curvas y... Sí. Está acá. Vamos. Filete. Muchas gracias. Vale compadre. Si bien esta no fue una comparación directa entre Ebike y Surron, creo que igual podemos sacar bastantes conclusiones entre las bajadas de ese día y las especificaciones técnicas de cada nave. Así es que... Aquí va. Sobre la Surron, es una motito eléctrica en un tamaño y peso que realmente no compara ni con una Ebike ni con una moto. Es muy fácil de manejar al no tener cambios ni embrague ni pata de partida. Siendo eléctrica son dos frenos y un acelerador. A pesar de tener un tamaño que no es normal, el conjunto completo se mueve muy bien. Es fácil llevarla por los senderos, es suave en los baches y es predecible para saltar. Sobre la Ebike, son muy similares a una bicicleta de enduro normal, aunque bastante más pesadas. Alrededor de 10 kilos extra. Al tener asistencia, cuando vas subiendo el peso extra es irrelevante porque a fin de cuentas ese peso, que es principalmente motor y batería, es el que te asiste para hacer menos esfuerzo. O un esfuerzo similar rodando mucho más rápido. Con geometría de bicicleta andurera, el conjunto completo se mueve increíblemente bien. Bajando es más ágil de lo que me habría imaginado a pesar del peso extra. Cuando va rodando se siente que va plantada al piso y en caso de salir volando un salto, son también muy estables en el aire. respecto a las diferencias técnicas. La Surrón pesa 50 kilos. La Fantic que probé pesa alrededor de 25 kilos. La Surrón recorre 200 milímetros de recorrido adelante y atrás y la Fantic recorría 190 milímetros adelante y atrás. Eso es casi una bicicleta de descenso. La Surrón es talla única, yo mido 1 metro 86 y quedé bien con un manillar de 4 pulgadas de raíz. La Fantic era talla L y la sentí bastante cómoda para mi tamaño. La Surrón tiene una potencia de 6000 watts y la Fantic que probé realmente no lo sé porque estaba desbloqueada, pero una eBike normal tiene unos suculentos 250 watts. Las suspensiones de ambas naves se sienten progresivas. Esto quiere decir que son sensibles de inicio de recorrido y para el final se ponen más duras. Así evitan los fondazos y en general funcionan muy bien. Con respecto a la convivencia entre la Surrón y la eBike, voy a partir diciendo que depende primero las normas del lugar donde vayas a andar. Porque por ejemplo, hay bike parks en los que puedes ir con tu bicicleta normal, pero no te dejan entrar con una eBike. Dicho eso, si bien por potencia está claro que la Surrón deja atrás a la eBike en la subida, prácticamente ni la Surrón ni la eBike hacen ruido. Así que se puede subir conversando, mientras el de la Surrón controla el acelerador y se puede bajar juntos pasándolo bien, aunque es muy probable que la eBike llegue abajo primero. A fin de cuentas, es un tema de ser aterrizado y tener conciencia con tu entorno. En este vídeo, con el Oscarito nos movimos con la Surrón entre puras eBikes y bicicletas normales y no tuvimos ningún problema, simplemente porque no pasamos a llevar a los demás. No vi nada. Dicho todo esto, ¿a quién le recomendaría una eBike y a quién le recomendaría una Surrón? La eBike se la recomendaría a quien quiera salir a pedalear con una asistencia extra. Ya sea que quieras hacer más vueltas en X cantidad de tiempo o las mismas vueltas de siempre en menos tiempo, la eBike se acerca bastante a lo que es una bicicleta normal, por lo que se la recomendaría a quien quiera eso, seguir arriba de los pedales con una nave que aún se siente como una extensión del cuerpo. La Surrón se la recomendaría a quien quiera tener una motito silenciosa, muy fácil de manejar y mucho más buena onda que una moto en términos de tamaño, peso, maniobrabilidad y ruido. El peso extra hace que se sienta más como un vehículo que debes ir guiando por el sendero en vez de una eBike que aún puedes hacerla saltar de lado a lado o elevarla sin mucho esfuerzo. A la Surrón le toma bastante más esfuerzo despegarla del piso si no es con un salto al frente. Pero una vez que ya agarra vuelo, te vas a divertir porque se maneja muy bien en los senderos. Me gustaría aprovechar este momento para agradecer al Oscar y a los chicos de Trail que hicieron esta actividad posible. ¿De qué país es la fántica? Lo pasé muy bien y vi a muchas personas contentas probando bicicletas, así es que les mando un saludo enorme. Creo que eso es todo por el video de hoy, así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó, dale un like, si tienes algún amigo que esté buscando información sobre Surrón o eBikes, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!